Buenas tardes, este es el avance informativo del Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa del Vigía de mañana jueves 18 de octubre de 2018. El puerto de Ensenada registra inversiones por más de 800 millones de pesos, principalmente en el sector hotelero, destacó el alcalde Marco Antonio Novello, quien precisó que se construyen cuatro hoteles en la ciudad, lo que aumentará la oferta, pues habrá aproximadamente 396 cuartos adicionales, además de que generarán 470 empleos directos. Con apoyo de la Coparmex, el ayuntamiento remozará distintos espacios en la ciudad, otros en el Sousal y en la Ruta del Vino, con el objetivo de impulsar y mejorar la imagen urbana. Las áreas públicas detectadas requieren de mantenimiento, mejoras y limpieza. Trece organizaciones de Ensenada desconocen y se deslindan de Raúl Carrillo Espinosa y aseguran que el dirigente de la Unión Estatal de Transportistas no lo representa ni puede hacer ninguna gestión a nombre de estas agrupaciones de taxistas. En virtud de que representa la principal fuerza productiva de la entidad, a través de la Secretaría de Pesca y Aguacultura, se gestionan recursos y apoyos para el mejoramiento de la flota, capacitación y construcción de infraestructura y equipamiento de permisionarios y concesionarios de pesca ribereña. El cadáver de un hombre maniatado y amordazado sin identificar fue localizado durante la noche del pasado martes en el arroyo que se ubica en la colonia Popular 89, informó la Subprocuraduría de Justicia de la zona Ensenada. Y en la edición impresa del Vigía de mañana jueves, lea a nuestros columnistas, Carlos Ramírez y su indicador político, Enrique Sicardi con De Niños y Otros Enredos, Sergio Garín desde La Banqueta y Álvaro de La Chica con Voz Populi.